hola soy laura de la biblioteca popular nos encontramos a pesar del aislamiento encontramos el modo de reencontrarnos en esta oportunidad vamos a recomendarle otros libros como les decía yo busco libros que tengo en mi casa que son de mi biblioteca personal pero que están en la biblioteca ya sea el autor la autora o el mismo libro está en la biblioteca popular para que después puedan acercarse y leerlos o también para que les pique la curiosidad hoy día pueden googlear en internet prácticamente todo está disponible sólo está un clic de distancia sólo tienen que tener la voluntad de buscarlo en este caso elegí una escritora argentina contemporánea de la camada de nuevas escritoras se llama samantha suave lin el libro que elegí es un libro que se llama distancia de rescate que me parece que en estos tiempos sobre todo ahora con este tema de la epidemia pandemia y diversas pestes que nos aquejan producto del sistema capitalista del sistema de producción en el que vivimos es de lectura ineludible y que tendrían que darlo también en los colegios secundarios me parece que es una buena oportunidad para que las maestras las profesoras del secundario se animen con la literatura contemporánea y que indaguen esta escritora samantha schweblin una escritora que junto con otras otras escritoras más modernas digamos más contemporáneas están de algún modo modificando las temáticas y los modos de escribir en argentina pienso en mariana enrique en gabriel amazo en selva almada en camila sosa villada en ariana harwich son todas escritoras nuevas que están cambiando de algún modo el modo de escribir el modo de narrar y los tópicos los temas de los que habla en general nuestra literatura en este caso este libro distancia de rescate en la contratapa del libro dice algo muy interesante y verdaderamente a uno lo convence para leer es un libro inquietante es un libro que no lo requiere un ejercicio de lectura con bastante tensión y es muy actual la contratapa dice el campo ha cambiado frente a nuestros ojos sin que nadie se diera cuenta y quizá no se trate sólo de sequías y herbicidas quizás se trate del hilo vital y filoso que nos ata nuestros hijos y del veneno que echamos sobre ellos nada es un cliché cuando al fin sucede las mismas preguntas hay acaso algún apocalipsis que no sea personal cuál es el punto exacto en el que sin saberlo se da el paso en falso que finalmente nos condena y es interesante porque el título del libro distancia de rescate es la distancia que la protagonista considera que implica una seguridad en relación a su hija es la distancia cuando una no tiene hijos va a la plaza a jugar y debe a esa distancia saludable para que crezca para que genera independencia al niño pero que a la vez una distancia segura bueno no existe distancia rescate algún modo de construye esa idea este libro de una manera muy muy eficaz no existe distancia rescate no está esa idea de seguridad empezando por lo que nosotros comemos por lo que cotidianamente ingerimos y por el entorno contaminante de todo punto de vista yo lo recomiendo nosotros en la biblioteca tenemos de samantha schweblin otro libro que se llama quentukis que también de algún modo tematiza el tema de las nuevas tecnologías de esa idea de la disponibilidad inmediata y permanente que también está muy bueno está muy bien escrito así que bueno les recomiendo este libro que lo investiguen pueden investigar en internet hay muchas entrevistas y cuentos ella empezó se hizo muy conocida con un libro que se llamó el núcleo del disturbio que ganó el premio del fondo nacional de las artes en el año 2009 pueden googlear y van a encontrar material de ella van a encontrar textos de ellas y la verdad que es más que recomendable